Estas son monedas de nieve, dice ahí. Moneda, mira esa mascota. Chicos, bienvenidos al mundo de Lillian. Yo soy Lillian. Hoy vamos a jugar simulador de mascotas. Muy bien Lillian, vamos a seguir con simulador de mascotas. Y, ¿qué crees? Estamos a punto de... Llegar a 999. De monedas de la luna para pasar al portal que no sabemos qué va a haber. ¿Cierto? Tengo gatitos. Ah, muy bien, llegaron unos gatitos aquí a la casa. Están de traviesos. Sí, porque se suben. Listo chicos, vamos entonces a juntar las monedas necesarias para llegar a los 99.000 millones de monedas de la luna. ¿Es correcto? Ajá. ¿Te estás durmiendo? No. Es despierta, pero... Muy bien. Tuvimos que comprar unas mascotas de la luna, ¿verdad? ¿Es esta? Muéstraselas, muévete tantito. Es esta. ¿Es esa mascota que está ahí atrás? Esa mera. Y también nos salió una rosa en el cofre número 18. Perdón, en el huevo número 18. A ver, se la voy a mostrar por acá. Por ahí debe de estar la mascota rosa. ¿Ahí está la mascota rosa? Sí. Ah, sí. Esa es a la mascota rosa. Ahí ya llegó. Esa, mira. Parece un gatito. Vamos a ver qué es. Es la lumecita. Te voy a decir exactamente qué es. Acá lo podemos ver. Y es un... Y es un... Es un biscuit. ¿Biscuit? No sé qué se llama, qué sea ese biscuit. El de los tamales. Vino el de los tamales a molestar, dile. Sí, vino el de los tamales a molestar. Y no queremos porque nos van a escuchar. Listo, chicos. Ya casi llegamos. Nos faltan bastantes... Unos cofres. Unos cofres. Vamos a dejar que terminen los... 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 ¿Qué persona? Los... Las mascotas. Sí. Estamos a nada de llegar a las... 999.000 millones de monedas de la luna. Y chicos, suscríbanse a mi canal para llegar a los 100.000. A los 100.000 suscriptores, ¿verdad? Sí, porque me encanta para tenerla flaca. Y si ustedes quieren tenerla flaca, tienen que hacer muchos videos. Así como nosotros, ¿verdad? Sí, porque siempre hacemos videos y nos suscriben. También les dan like. Así es. Y ustedes también les quieren que dar like para llegar a los 100.000. Si no, pues no vamos a llegar y nos vamos a tardar un buen. Un buen. Es correcto, mi amor. Y tenemos que hacer más videos. Vamos a tener que hacer muchos videos para poder llegar a los 100.000 suscriptores, ¿verdad? Tenemos que hacer como 100.000. Y después vamos a llegar a los 100.000. Eso es lo que esperamos, pero va a ser gracias a todos los amigos que nos estén viendo, ¿verdad? Sí. Muy bien, muy bien. Seguimos aquí con el video. Estamos llegando a las 99.249. Estoy saltando de alegría. Este. Bueno. Chicos, estamos a muy poquito de llegar. Chicos, estamos a poco de llegar. A poco de llegar para... Aquí, en esta área morada, pues salen demasiados cofres. Salen demasiados, demasiados cofres aquí. En esta área es puros cofres. Y ese cofre dorado de allá al fondo... Se tarda bastante como el siguiente video. Se tarda mucho ese cofre, por eso no lo agarramos. No tenemos mascotas, tantas mascotas como para hacerlo. Sí. Y nos tardamos. Tenemos que tener algunas mascotas que hagan más rápido, porque si no nos vamos a tardar hasta que termine el video. Y no queremos. Así es. Porque queremos jugar. Queremos llegar a las monedas para pasar al portal. Ahí están, miren, chicos. Chicos, este es el último cofre para llegar a las monedas... Nueve, 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 nueve. Y necesarias para llegar a la puerta. Yo creo que... Sí, ya pasamos. Muy bien. ¿Vamos a la puerta, Lilian? Sí, vamos. Vamos a pasar, vamos a pasar de área. Y no sabemos qué va a haber del otro lado, ¿verdad? No, de seguro en el puente va a haber monedas. No sabemos, no sabemos. Vamos a ver. Vamos, vamos. Corre, 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 patito. Corre, 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 patito. Acá viene tu mamá. Iba a decir mi mamá, pero no tu mamá. Tu mamá. Tu mamá, papi. Abuelita. Abuelita. Estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Ahora sí, chicos, llegamos y hasta para atrás. Apretale la X. La X. X. Y vamos a decirle que... ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira el puente, mira el puente! Acércate, acércate. Mira, dale tantito la vuelta para que vean los chicos. Todo. Mira el espacio. Mira que hay allá. ¿Qué hay de aquel lado? Mira, allá, al fondo. ¿Qué se ve? ¡El cobrezote! ¿Es otro cofre? Sí. Parece que es otro cofre, ¿verdad? Sí. ¡Vamos, rápido, rápido, rápido! No sabemos. Vamos a pasar el portal, chicos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Mira, mira. X. X. Y vámonos. ¡Vámonos! Otra. ¡Oh! ¡Wow, chicos! ¡Miren! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! Llegamos a otra área. Ya. Estas son monedas de nieve, dice ahí. Moneda. ¡Mira esa mascota! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Lo podemos agarrar? A ver, súbete. No puedo, no puedo. A ver, espera. ¿Qué es eso? ¿Lo podemos agarrar? ¡Oh! Estas son los... Aquí no son cofres. Aquí son trineos como de Santa Claus. Son... Son cofres de trineos. De trineos. No, este es el... ¡Mira! Es un trineo gigante. ¡Sí! A ver, vamos a ver las... Primero vamos a ver las monedas. Porque no veo... Mira, mira las monedas, mira las monedas. Vamos a agarrarlas, vamos a agarrarlas, vamos a agarrarlas. Y... ¡Me están haciendo el cofre! ¡Wow! ¡Mira, ya tenemos tres tipos de monedas! Las de nieve, las de la luna y las de oro. ¡Y las de oro! ¡Wow! Agarra Easy. No puedo porque está súper gigante. ¡Mira cuánto se va a tardar! ¡Ay, entonces no! No podemos hacerlas, pero... ¡Llegamos a una área de nieve, dice ahí! Y... Vamos a explorar, explora. Vamos a explorar este área. ¡Mira qué es esto! ¿Qué es eso? ¡Vamos! No sabemos qué es eso. ¿Qué es eso? A ver, avanza, 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 avanza. Pásate por ahí. ¡X! ¡Ah, no! Ahí vamos a regresar. No, no regreses. Ahí regresamos. ¿Abajo? A la luna. Ese es el portal para la luna. A la luna. Entonces voltea, 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 voltea. Mira, necesitamos... 2.500.000 monedas de nieve para seguir avanzando. Vamos a ver las mascotas, vamos a ver las mascotas. Aquí hay un amigo, mira. ¡Hola! ¡Suscríbete! ¡Hola, suscríbete! ¡Lave muchos likes! ¡Hola, amigo! Mira, mira. Mira, ese... Aquí ya no son cofres, son trineos. ¡Nios! Son cofres de trineos. Son cofres de trineo. ¡Wow! Ahora sí, vamos a ver las mascotas. Vamos a ver qué mascotas hay aquí en... En el mundo de nieve. ¡Wow! ¡Salta muchos! Este es el primero, el otro. ¡Ay, había un poquito de huevo! Mira, ahí hay un huevo pintado. ¿Qué? 1, 6, 5. 1, 6, 5. ¿Hace para atrás? ¿El segundo huevo? El segundo huevo. Aquí son muchos renos, eh. Ah, sí parecen renos, ¿verdad? Sí. A ver, el tercero. ¡Ay, me quedé sudada! ¿Más renos? Dos renos. No, tres renos. ¡Ah, no! Cuatro renos y una mascota que... ¿Y el último huevo? El último huevo es... Parece un pingüino. Otro reno. No, no, no. Es un reno. Mira, ahí está el que tenemos. ¿Dónde? ¿Ahí? ¿Dónde? Este. ¡Oh, sí es cierto! Pensamos que era un reno. Pero es ese, mira. Y cuesta... 8 mil millones de monedas de... De aquí del... De... De nieve. ¡Wow! Mira esa mascota que es como de... De sandía, ¿no? Es... Mira, ese es como... ¿Qué es esto? ¿Ese es un pingüino o qué es? Este... Ah, no, sí. Es un pingüino. Un reno y... De una sandía. Este, ¿quién sabe qué es? ¡Eh! Pero este... Este se vende. Este se vende. Es este de acá, mira. Bueno. Es... Este, mira. ¡Ah, sí es cierto! ¿Ya viste? Es el Festive Core. Pero lo obtenemos aquí en... En el mundo de nieve. ¡Wow! Chicos, estamos en el mundo de nieve. Necesitamos muchas monedas para comprar. Ahí aparecen los... ¿No puedes agarrar estos? No, esos no son. Esos son los lugares donde llegan los demás amigos cuando vienen de la luna. Chicos, si quieren que un día de mis amigos o de ustedes, si no los conozco, pongan... Pongan su nombre y díganos en qué mundo nos están viendo. De España, de México o de Estados Unidos. Sí, a ver dónde nos están viendo, ¿verdad? Para saber desde dónde nos ven. Sí, porque luego nos confundimos de los días a ver cuánto nos van a ver o cuándo no nos van a ver. ¿Verdad? Así es, es correcto. Y por eso. Mira, ya salió un cofre, mira, ya salió un cofre. Ve así el cofre. ¿Eh? Ve así el cofre, mira. Sí hay cofres, pero también hay trineos gigantes en esta área de nieve. ¡Ah! Los trineos son unos cofres gigantes. Chicos, si les gustó el video, olviden suscribirse a la campanita de notificaciones. Para que no se pierdan ninguno de los... ¡Videos! Y no olviden compartir con todos sus amigos. Los de la escuela o de su casa o si envinan y ponen... Exacto. Listo. El siguiente video sí vamos a regalar ya mascotas de oro de las que tenemos. Ahorita no pudimos porque nos emocionamos yendo al mundo de nieve, ¿verdad? Y al trineote. Y al trineote. ¿Qué tal si nos subimos y volamos hasta el cielo? Sí. Y ya estamos más arriba del cielo. Exacto. Ahí es Navidad. Listo, chicos. Despídete, Lilian. Bye. Adiós. Y adiós. Bye. Adiós.